A veces uno suele pensar que si hago algo diferente, la rutina puede cambiar, pero no. Hay algo que nos mantiene siempre esa misma rutina todos los días. Por ejemplo, yo puedo bañarme, maquillarme, arreglarme. De diferentes formas, puedo empezar con el jabón, o puedo usar este tipo de zapatos. Sin embargo, no deja de ser una rutina diferente. También implica mucho en las actividades que realizamos. Sin embargo, no deja de ser una rutina diferente. No deja de ser una tumba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un alma que está cruzando el umbral Me ilijo al más allá Aquí no hay dolor ni sufrimiento Y el dolor que ocurrió hacia un momento Cuando tenía cuerpo físico No importa Cuando lograba sentir Ve y dijo No sé si trandeceré a otro cuerpo Habrá un cielo o un infierno Lo único que sé Es que importa lo que vienes ahora Y lo que sea Estaré lista para enfrentarlo Ahora he cruzado al otro lado Y esto me lleva a la siguiente pregunta ¿Valió la pena haber hecho lo que hice Así sea por costo propio En el último momento Antes de morir? ¿Vale? 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 ¿Vale?